Yo creo que aquí se va a armar, bueno, va a venir mucha gente, a menos de lo que espera la policía, y yo creo que va a salir muy muy bien, hay aquí un dispositivo preparado que gracias a la colaboración de toda la gente que ha puesto dinero ha sido posible, va a estar al nivel de lo que la gente espera. Apagar la tele y enchufar YouTube, que ahí estaremos. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de lectores españoles? Yo creo que aquí se va a armar, bueno, va a venir mucha gente, a menos de lo que espera la policía, y yo creo que va a salir muy muy bien, hay aquí un dispositivo preparado que gracias a la colaboración de toda la gente que ha puesto dinero ha sido posible, va a estar al nivel de lo que la gente espera. Apagar la tele y enchufar YouTube, que ahí estaremos. Muy bien.